Hola que tal amigos televidentes de San Juan TV y María Visión, es un gusto estar nuevamente ante ustedes. Hoy estamos desde las locaciones del seminario Mayor Diosesano de la diócesis de San Juan de los Lagos y queremos agradecer a todas las personas que hacen posible que estemos hoy ante ustedes. Queremos compartir con ustedes la historia vocacional de uno de nuestros seminaristas. Siempre que alguien abre su corazón, comparte lo más íntimo de su persona. Les invitamos a experimentar junto con este seminarista lo que Dios hace en su vida. Vamos a conocerlo. Yo me llamo Juan Luis Cruz González y tengo la suerte de ser de la bella tierra de San Juan de los Lagos. Quizás muchos conozcan a nuestra patrona, la Virgencita de San Juan. Primero, en mi familia yo creo que se caracterizó siempre por ser de valores cristianos, eso sí lo recuerdo bien. Mi mamá nos invitaba a rezar el rosario, nos llevaba seguido a misa. Yo creo que me encuentro más cercano y de lo más lejano que me acuerdo con Jesús, pues fue yo como de cuatro o cinco años. Estaba allí junto con mi papá y se paró a comulgar y pues yo muy emocionado, papá yo voy contigo, yo también quiero de eso. Y él muy serio me volteó y me dice, no, tú no puedes ir todavía, espérate aquí. Entonces lo vi, vi que comulgó y que regresa y yo muy emocionado le empecé a dar manazo a la boca, enséñame qué traes, qué te dio el padre, qué es eso. Entonces rápidamente, en un segundo, abre la boca y me enseñan la hostia. Y entonces fue lo que me dice, este es Dios. Entonces yo me emocioné, dije, no, el niño Dios que me trae los juguetes y te lo puedes comer. Y ya fue donde empecé a platicar más con mis papás, hacerles preguntas. ¿Qué es eso mamá, explícame Dios? Le hace, no, Dios está bueno que quiere estar con nosotros y tú muy pronto vas a tener esa oportunidad cuando cumplas nueve años. Recuerdo ese día como hasta la fecha yo creo el más feliz de mi vida. Sinceramente el hacer mi primera comunión estaba muy nervioso, pero acompañaba a mi familia, a mi padrino que me estimaba mucho y demás compañeros, mis primeros amigos de la infancia. Pues el que llegara ese momento y yo creo que hasta calientita sentí la hostia, de verdad sí, fue mi primera experiencia fuerte con Dios. Entonces de ahí fue donde empecé a experimentar más sobre Dios y yo creo mi vida de fe empezó a madurar un poco. La parte más triste de mi vida, mi papá con un buen trabajo siempre tuvimos todo lo que fuéramos a necesitar. Pues mi papá pierde ese trabajo y donde Dios empezó a meter su semilla en esa familia. Porque con esta crisis todos los supuestos amigos que tenía nuestra familia, mis papás todos se fueron alejando hasta el hecho de quedar solos. Mi papá sin poder trabajar, conseguía aquí, trataba acá y no, solamente no se podía. Mi mamá poquito planchaba ropa, pero pues apenas casi para comer. Entonces el que yo siempre trajera dinero a la bolsa, el que lo que yo quisiera lo pudiera tener de golpe y en seco, ya no trae nada de dinero, pues simplemente era triste y yo, yo me confrontaba. Dice tan bonito que sentía contigo, ya nos estás dejando solo. Y llegó ese momento, esa noche triste de nuestra vida en la que como familia, pues nos olvidamos de Dios. Dijimos, si Dios no se fija en nosotros, pues nosotros tampoco. Entonces el padre que iba a esa comunidad fue tratando este asunto con nosotros, nos visitaba y pues a tratar de quitar ese rencor, de confesarnos, de crecer la espiritualidad en la familia. Yo confiaba en mi capacidad, había sacado una beca en un buen colegio, pero a las últimas, por ser de los últimos que pidieron esta beca, pues no me aceptaron, dijeron para el otro año. Entonces dije, pues a trabajar, ni modo, sin estudiar. Cuando el padre Ernesto se dio cuenta de esta situación, es donde entró el ganchito de la vocación y dijo, oye hijo, y si de casualidad te fueras a la prepa, digo, nomás para que estudies. Cosa que, pues yo me calaba en ese entonces y decía, no, yo qué voy a hacer encerrando un seminario. Entonces se llegan los preseminarios y entro al seminario. Algo que desde un principio me cautivó y me gustó mucho, pues era el ambiente. Ahí se viven de verdad verdaderos amigos y pues yo encontré hermanos. Otra cosa que también, pues el ir conociendo más sobre Dios. Hasta el día de hoy me doy cuenta que, pues Dios puso toda esa noche oscura en mi familia, todas esas pruebas, para que llegara este momento de entrar al seminario. Y yo lo veo como una llamada. Entonces por lo pronto estoy concentrado, estoy contento y a echarle todas las ganas. Si otros dos, tres años voy a estar en el seminario, los voy a aprovechar porque soy feliz aquí. Y si no, también voy a salir agradecido con el seminario, porque todos los valores y todo lo que me hace persona y un poco maduro, lo obtuve de aquí, de este seminario. El hecho de que te hagan una persona competente en todos los ámbitos, a mí me llena mucho porque, pues sí salen personas muy capaces y con esto, sobre todo lo que les comentaba, mis ganas de ayudar a la gente. Por eso yo aquí les puedo decir que me siento feliz y me siento pleno. Motivarles a ustedes a que, pues, se animen en el aspecto de que si el alma fue hecha por Dios, no va a estar tranquila hasta que vaya otra vez con Dios. Hasta que tú llegues a ese punto donde estás cerca de Dios, es donde vas a ser feliz. Si de verdad quieren ser felices y si de verdad sienten ese llamado, anímense. Siempre un sacrificio te va a traer otro beneficio más grande. Y les puedo decir que cerca de Dios es feliz. Entonces agradecerles y muy contento de abrir un espacio de mi vida con ustedes. Dios los bendiga. Tal vez te pudiste identificar con algunas de las características de este seminarista que nos ha compartido su historia vocacional. Pues es muy comprensible que en algunos momentos de nuestra vida nos experimentemos lejos de Dios. Experimentar la ausencia de Dios en nuestras vidas puede hacerse algo común. Es un riesgo en el cual no nos podemos jugar la vida. Hay que ir al encuentro de Dios. Gracias por abrir las puertas de sus hogares. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!